Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, morenita. Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, morenita. Nunca digas que no digas, nunca digas jamás, solita. Somos del amor, milita del corazón, canto igual no para alcanzar y bailar. Nunca digas que no digas, nunca digas jamás, solita. Somos del amor, milita del corazón, canto igual no para alcanzar y bailar. Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, morenita. Nunca digas que no digas, nunca digas jamás, solita. Somos del amor, milita del corazón, canto igual no para alcanzar y bailar. Poco a poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final todo ha cambiado, morenita. Nunca digas que no digas, nunca digas jamás, solita. Somos del amor, milita del corazón, canto igual no para alcanzar y bailar. Gracias por ver el video. Oh, bueno. Cuatro.